Igual me da. Vale, para cojerte, ¿vale? Vale, donde estemos, ¿vale? Al parecer una primera evaluación de lo que ha sucedido, un incendio en la tercera planta de una de las habitaciones. Dos personas que estaban en esa habitación han tenido que ser tratadas en un primer momento al hospital. No sabemos de momento en el estado en el que se encuentran. Y todo el resto de planta, por lo que nos dicen que se podía haber algún enfermo COVID, están también trasladados con trajes de EPI. Están trasladados también al hospital. Es difícil, eso es lo que os podemos decir, no hay mucho más que contar. ¿Era una planta con síntomas COVID, de aislados COVID o qué planta era? No podemos confirmarlo, pero sí que parece que algún enfermo COVID sí que puede haber en la propia planta, la tercera de esta residencia. ¿No hay fallecidos? No sabemos. De momento únicamente dos personas trasladadas que estaban afectadas por el incendio, que estaban dentro de la habitación en la que se ha producido el incendio. De momento no os puede decir nada más. Dime tu nombre de revistas, ¿no?